En el día 31 prácticamente pasan cochicheando el uno y el otro en un comportamiento no muy apropiado de una reina consorte pasando directamente del resto de la gente. Si hasta comparten cirujano estético, presentado por Leticia a Pedro Sánchez, que eso ha salido publicado por nosotros y creo que se ha hecho también de Objective, El País y El Mundo. Serán en medios que los que estoy imaginando que tampoco darán ningún tipo de credibilidad. Yo tampoco se lo suelo dar. En eso te doy la razón. Que los grandes medios de este país son por lo general partizanas y lo son por una histórica facultad de hacer poderes y de hacer favores. Va a ser que nunca se han reunido ningún presidente de gobierno en un restaurante a comer con otro señor. Yo soy la razón. Eso también ha pasado. Nunca ha pasado en este país. ¿Cómo puede estar influyendo que una persona que tiene una relación muy buena con el primer ministro, que tiene una ideología tirando a marxista, que se ha abiertamente declarado a favor de una amnistía que rompe el Estado de Derecho y acaba con la monarquía? ¿Cómo influye esa persona en la decisión de un jefe del Estado que de momento está paralizado ante este golpe? Yo lo ignoro. Lo que sí sé es que por lo general un hombre, un marido, suele ser sensible a las opiniones de su mujer, de su esposa. Oye, que si usted es insensible a las opiniones de su marido, suerte en gloria y Dios. Claro, claro. Yo hablo de este caso. Ahí vamos. Al final, mi teoría... Y también digo... Es que el rey es flojito. No, no, no. No digo que el rey es flojito. Claro, claro. Usted, insisto, ni siquiera es capaz de citar correctamente las noticias que se dan aquí, permítame continuar y hablar. 30 segundos. Bien. Gracias por los 30 segundos que va a darme. Lo único que estoy diciendo aquí, porque de verdad no me voy a mojar las manos en cosas que no sabemos o no hemos confirmado. Lo único que estoy diciendo es que ha habido al menos dos reuniones fuera de la agenda oficial con motivos estrictamente personales. Porque si no, estarían en la agenda oficial. Y dice doña Ana, pero es que esto ha pasado antes. Le doy a usted la razón. Claro que ha pasado antes. Yo tengo 33 años, nací en 1990 y llevo tres años y medio en este sector con... En la bodeguilla, no sé si lo recuerdo, quizá no. No te suena. Porque le puedo dar la razón, pero no, pero estamos hablando de este caso. Madre mía, esto ya es... Que le estoy dando la razón. Bueno, claro, pero eso no es noticia. Señor Belmejo, vamos a dar la palabra. Muy rápido señor Belmejo.